Yo voy a ver, ¿no es cierto?, diferentes estructuras, ya que el gas del intestino no se encuentra localizado de la misma manera, ¿sí?, en lo que es el abdomen, ¿sí?, y tampoco varía su distribución dependiendo si el paciente está de pie o está recostado, ¿sí?, entonces, la distribución de aire es muy diferente, como les digo, dependiendo mucho la ubicación de mi paciente, ¿no?, ya que el aire, por ejemplo, en la burbuja gástrica no está localizado de la misma manera si el paciente está de pie o si el paciente se encuentra recostado en decúbito, ¿sí?, entonces, lo que vamos a hacer es precisamente identificar cuando es la distribución de gas tanto anormal como normal, ¿sí?, lo primero, yo tengo que saber cuáles son las densidades aéreas normales en el estómago, ¿sí?, ahora, ¿cuáles son esas identificaciones normales?, ¿sí?, lo que yo voy a ver de manera normal en la red de abdomen, cuando el paciente está en decúbito supino, o sea, está recostado en la tripe de estación, la burbuja, entonces, va a estar por debajo del diafragma, por dentro del ángulo esplénico del colon, ¿sí?, entonces, hay una gran diferencia, ¿sí?, normalmente, cuando en el intestino y en el colon, ¿no?, el gas tiene forma de austra, si muchas veces se mezcla con gases, se llama el patrón en miga de pan, o también llamado de esponja, es bastante conocido, entonces, miren, tenemos dos imágenes, esta y esta, ¿sí?, ¿cómo podría saber cuál es con mi paciente en decúbito y cuál con mi paciente de pie?, si el aire solamente está ocupando el fondo gástrico, el paciente está en decúbito, ¿no?, como hemos mencionado acá, decúbito supino, ahora, si por el contrario, se encuentra ocupando el ángulo esplénico del colon, está por debajo del diafragma y demás, entonces, el paciente está en bipedestación, entonces, miren, cambia la forma que tiene, dependiendo si el paciente está en decúbito o está en bipedestación, ¿no?, algo que es muy importante cuando se les muestra una radiografía y se les diga, ¿no?, a ver, esta radiografía es un paciente de pie, es un paciente recostado, ustedes ya saben, entonces, identificar todo eso. Muy bien, lo siguiente, ¿sí?, es en qué situaciones de manera normal yo voy a poder encontrar aire fuera del tubo digestivo, ¿sí?, ¿qué quiere decir entonces fuera del tubo digestivo? Normalmente, el aire solo debería estar en el tubo digestivo, pero hay situaciones en las cuales se puede encontrar el aire por fuera del tubo digestivo, por ejemplo, de manera normal no existe, ¿sí?, tiene que ser netamente patológico, ¿sí?, patológico para que yo pueda encontrar aire fuera del tubo digestivo, por ejemplo, tengo el neumoperitoneo, ¿sí?, este neumoperitoneo, ¿sí?, se encuentra cuando hay una perforación de viscera hueca, ¿no?, por ejemplo, un accidente con arma blanca, un accidente, un apiñalamiento, un trauma, una infección, por ejemplo, una peritonitis, una apendicitis que se perfora, una úlcera perforada, entonces el aire sale del tubo digestivo, pudiendo encontrarse de qué manera. Le pido a mi paciente que esté de pie y el aire, entonces, se va a ubicar por debajo de lo que es el diafragma, lo que se conoce como el signo de alas de mariposa, ¿sí?, algo que es bastante característico, que entonces yo puedo saber, ¿sí? Ahora, permítanme, les voy a mostrar acá, les voy a pintar. Les voy a pintar aquí de color amarillo, denme un segundo. Muy bien, entonces, miren, esto que les estoy pintando, que está acá por debajo del diafragma, para el número uno, eso corresponde al neumoperitoneo, ¿sí? Porque si el paciente está en decúbito, entonces el aire puede confundirse con el resto del intestino, ¿sí? Entonces, es importante que el paciente esté de pie. Luego, yo puedo encontrar aire dentro de los dios biliares. Gracias. Muy bien, entonces, como les decía, podemos encontrar aire dentro de lo que es la vía biliar, también en procesos patológicos, ¿no? En infecciones bacterianas y demás, que puede conllevar a eso algún tipo de problemas. Podemos encontrar aire subhepático o subfrénico, ¿no? Lo que está que marca con el número tres, ¿sí? Entonces, estas burbujas de aire pueden estar a nivel del hígado o debajo del diafragma. Esto usualmente se ve en procesos de tipo abscedianos, no sé dónde hay abscesos. Puede ser un quiste, puede ser un absceso hepático, ¿no es cierto? También la misma imagen se puede encontrar a nivel del apéndice, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si es un absceso? Porque va a tener un nivel hidroaéreo. Siempre va a tener esa línea horizontal y por debajo yo voy a encontrar líquido, ¿sí? Entonces, es la forma de identificar. Luego, ahí podemos ver aire a nivel de la pared de la vesícula, ¿no? Que está marcada con el número cinco. Y tenemos también la pared intestinal, como está acá el número seis. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay algunos traumas bastante fuertes, infecciones o isquemia del intestino, entonces la pared puede ser infectada por bacterias gram-negativas, anaerobias. ¿Y qué sucede? Esas bacterias, al colonizar la pared del intestino, van a producir gas. Y este gas va a estar localizado dentro de la pared del intestino o de la vesícula. Un proceso que se llama neumatosis, ¿sí? Neumatosis intestinal o infisema. Entonces, son situaciones donde yo puedo encontrar aire fuera del tubo digestivo. Y si se dan cuenta, todos son patológicos. Una vez que se solucione el problema, todo este aire se va al sistema portal. Aquí tenemos ahora otra forma de identificar a un paciente si está de pie o está recostado y es por el hígado. Cuando el paciente está recostado y se pone de pie, el hígado puede bien descender o subir hasta por debajo del reborde subcostal, ¿no? Entonces, es importante saber eso. Puedo encontrar densidad cálcica en lo que es el abdomen, ¿no? Ahora, puedo encontrar de manera fisiológica o sea normal algunas calcificaciones, sobre todo a medida que el paciente tiene más años. Por ejemplo, los cartílagos costales. Los cartílagos costales en una persona joven no se ven, pero en una persona mayor de 50 años se calcifica y se puede ver. Las glándulas suprarrenales, lo mismo, se van calcificando por el paso del tiempo. En pacientes con pancreatitis crónica, puedo encontrar calcificaciones a nivel del páncreas. Puedo encontrar calcificación ateromatosa de placas de ateroma en las grandes arterias, ¿no? Las arterias aorta, las arterias esplénicas, ilíacas, renales y demás. Puedo encontrar ganglios infartados, miomas uterinos, calcificaciones en las venas pélvicas que se llaman flebolitos, ¿no? Entonces, es importante. Eso es fisiológico. O sea, no me voy a producir una sintomatología clínica y pueden ser hallazgos casuales y son hallazgos que puedo considerar normales. Ahora, puede ser que encuentre calcificaciones de tipo patológica. Sí, esas calcificaciones patológicas. Por ejemplo, a nivel del hígado, yo puedo encontrar calcificaciones hepáticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos granulomas, quistes hidratídicos, ¿no? Son patológicas porque producen sintomatología a nivel hepático. Histericia, por ejemplo. A nivel esplénico, lo mismo. En la vesícula biliar, ¿qué puedo encontrar que se vea radiopaco por una calcificación? Litos, ¿no? Los famosos cálculos biliares. Muchas veces puede ser que la vesícula, la pared de la vesícula se calcifique. ¿No? Lo que se conoce como vesícula en porcelana, también muy importante. A nivel renal, ¿sí? A nivel renal. Vamos a encontrar litos en nivel del parénquima. Ya el parénquima renal dentro del riñón. Cálculos que son laminares, ¿no? Como los corraliformes. Los cálculos en cálices, en pérdios renal. Y a nivel pancreático, ¿no? Pero a nivel pancreático puede ser también patológico. Cuando es una pancreatitis activa, ¿no? Entonces, todas esas calcificaciones sí son patológicas. Ahora, yo puedo encontrar cálculos a nivel urinario, a nivel vesical. La próstata también puede calcificarse. Hay un detalle. No todos los cálculos se pueden ver. Para que un cálculo se pueda ver, esto tiene que ser de urato amorfo. O sea, tiene que tener calos en su interior. Un cálculo de colesterol, como los que hay en la vesícula, no se ven en radiografía. Y ni siquiera se ven en tomografía. Sí, ese es un detalle muy importante que nosotros tenemos que saber. Sí, porque muchos piensan que todos los cálculos se ven en la radiografía. Cosa que es mentira. Sí, solo los que tienen en su composición calcio son los que se pueden ver. Sí. Ahora, por eso es que en ese caso, el estudio más solicitado es la ecografía. Ya que la ecografía permite ver los diferentes tipos de calcio. Muy bien. Entonces, tenemos calcificaciones fisiológicas y patológicas. Acá, por ejemplo, miren, tenemos una imagen. Sí, para empezar, a ver, si no quieren tarea. ¿Esa pelvis es masculina o femenina? Que se han aprendido en anatomía. ¿Masculina? No, es una pelvis femenina. Es una pelvis ginecoide. Sí. Entonces, lo primero que tengo que identificar en una placa es eso. Supongamos que les viene un paciente, ¿no? Que está con dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ustedes le hacen el examen físico. Bien. Les sale esa radiografía. Entonces, tú puedes decir, ah, bueno, este paciente es mujer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué puede ser el diagnóstico? Ah, puede ser una calcificación de miomas uterinos. Puede ser un quiste a nivel de, del apéndice, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Resulta que tu paciente era travesti. Entonces, mira, todo tu diagnóstico, tu introducción diagnóstica, errada. ¿No es cierto? Entonces, siempre, en una placa radiográfica, no se fijen en el nombre del paciente. ¿Sí? Porque ahora cualquiera puede ponerse el nombre de sexo que quiera. Entonces, ustedes tienen que asegurarse, presionarse del sexo físico, anatómico de su paciente. ¿Sí? Ya no del género de su paciente. Porque ahora está de moda. No sé qué, cuántos géneros y no sé qué cosas hay que son un chiste, la verdad. Entonces, así es. O eres hombre o eres mujer, ¿no es cierto? En lo que nos concierne a nosotros como médicos, y en este caso, la anatomía. Entonces, una vez que identifico que mi paciente es mujer, físicamente mujer, entonces ahora me corresponde identificar esa calcificación, ¿no? Que es lo que vamos a aprender este semestre. Ahí, por ejemplo, miren, ¿dónde están los cálculos? ¿Al nivel de la vejiga? Vejiga. Ahora, miren, acá, les voy a marcar bien, miren acá. Ah, también. En los riñones, es decir, todos son cálculos, entonces, urinarios. Pero no estamos aprendiendo todavía a identificar los cálculos, ¿no? Estamos aprendiendo a ver una radiografía normal, qué es anormal, ¿no? Así que estamos en una introducción. Siguiente. Miren todo eso. Son microcalcificaciones, lo que se llama saponificación, que se da a nivel del páncreas. Miren, se puede ver la cabeza en el lado izquierdo de la imagen y la cola al lado derecho. Hay microcalcificaciones a lo largo de todo el páncreas. Es característico de la pancreatitis crónica. Es característico de la pancreatitis crónica. Luego, ¿qué estructuras tienen densidad hídrica? Esa es la misma densidad que el agua. Acá vamos a tener aquellos órganos que tienen en su interior o líquido o bien sangre. El hígado y el vaso, por ejemplo, son estructuras que tienen bastante sangre. Son reservores naturales de sangre. Entonces, tienen densidad hídrica. Útil para diagnosticar hepatomegalia, atología hepática. El vaso también es primomegalia. Los riñones, para verse hidronefrosis o riñones poliquísticos. En el útero, para ver tumores o incluso embarazos. Quistes de ovarios en el estómago cuando está lleno. O el colon, ¿no? Cuando hay una obstrucción, por ejemplo, intestinal. Después, tumores. Los tumores suprasrenales, por ejemplo, que van a ser que por el peso del tumor, el riñón descienda. Muy importante. Tumores pancreáticos. A medida que crece el tumor de páncreas, va a ser que el estómago se vaya hacia delante. Tumores ováricos. Tumores uterinos. Suceso peritoneales. ¿Sí? Muy importantes. Bien, entonces, una vez que ya hace eso, las densidades básicas, no voy a decir, ah, este hígado está más denso, este hígado está menos denso. O sea, miren, las densidades me van a ayudar a identificar el tamaño de ciertas estructuras. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, el siguiente componente? Yo tengo que identificar las líneas grasas del abdomen. ¿Por qué? Porque estas líneas grasas tienen que verse siempre. Si en algún momento yo no observo las líneas grasas del abdomen, significa que hay un proceso inflamatorio o un proceso expansivo en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Y me tienen que enseñar y exijan que les enseñe. ¿Cuáles son las líneas grasas del abdomen de manera normal? Tenemos, primero, la línea del borde posterior inferior derecho del hígado. Cuando hay hepatomegalia, eso desaparece. Tenemos la línea esplénica, esa de color amarillo. No, esa línea tiene que verse siempre. Si desaparece, es porque hay algún proceso, puede ser una hemigaglia, una peritonitis. Las líneas renales, ¿no? Que están formadas por las grasas peritonales, lo que en la osigrafía se llama la sombra renal. Desaparece en la endonefrosis. En otros procesos inflamatorios también. Las líneas del flanco, que no son tan importantes, pero porque, por ejemplo, en personas que tienen tejido de pozo grande, no se observa. Entonces, casi prácticamente todo el mundo tiene sobrepeso, así que es muy difícil de observar. La línea del psoas, importantísimo. Si desaparece la línea del psoas, significa que hay un proceso irritativo, normalmente en apendicitis. Por eso es que un signo de la apendicitis es precisamente este, el del psoas, ¿no? Porque el psoas va a desaparecer. Luego, tengo la línea de los músculos de la peli, es menor que serán los niños. La línea vesical, ¿no? Muy importante. Entonces, como les decía, al existir un proceso expansivo, inflamatorio, tumoral y demás, en contacto con una de estas líneas grasas, éstas desaparecen o se deforman, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos los estudios contrastados, ¿no? Entonces, dentro de los estudios contrastados, tenemos la serie esófago gastroduodenal, que al paciente se le da por vía oral, ¿no? Para que se marque el esófago, se marque el estómago, se marque el duodeno. Es muy importante. Luego tenemos el tránsito intestinal, que es el que se da desde el duodeno hasta el ciego, ¿no? También se da el medio de contraste por vía oral. Y luego tenemos el colon por enema, que se introduce por vía sectal, ¿no? Entonces, pintan las diferentes estructuras y cada una tiene que tener su método, que es bastante complicado. Eso no lo hace cualquier médico, ¿no? Lo tiene que ser un especialista. Y eso nos permite a nosotros identificar las diferencias entre las asas intestinales, ¿no? Puedo identificar el yeyuno, puedo identificar el ileo y el colon. El yeyuno, que tiene las válvulas conniventes, y el colon, que tiene las famosas austrias. Miren, eso de ahí es un esófago grama, que es parte de la serie esófago gastroduodenal. Me permite ver muy bien la morfología, ¿no? Puedo ver al esófago. Puedo ver si hay dilataciones, en el caso de divertículos. Puedo ver ahora disminución del calibre, como se puede ver acá. Miren, pues voy a morcar con rojo. Acá está viniendo, y miren esto. ¿Qué sucede? Hay una disminución del calibre, que no es normal. Esto tiene un nombre que se llama acalacia. Sí, el signo de pájaro, el signo de la punta del lápiz. En la teoría seguramente les van a enseñar. Nosotros en el plástico estamos viendo. Entonces, ahí se puede ver claramente ese tipo de patología. No me permite ver la función, a menos que utilice una fluoroscopia, donde yo puedo ver que el paciente traga el medio de contraste. Voy a ver si hay obstrucción, si se pinta un divertículo y demás. Entonces, es importante el esófago grama. Miren, la serie gastrointestinal ahora. Puedo ver el estómago, el fondo. Puedo ver muy bien el cuerpo. Puedo ver curvaturas mayor y menor. Puedo ver incluso los pliegues gástricos. Puedo ver lo que es el conducto pilórico. Ahí están todas las porciones. En una radiografía. Muy bonito. Entonces, aquí está otro. Miren. Acá ya puedo ver que el paciente ya está pasando en medio de contraste. Es el duodeno. Aquí está el número uno. Es el esófago. Dos, el fondo gástrico. Tres, el cuerpo. Cuatro y cinco curvaturas. Seis, conducto pilórico. Siete, el píloro. Y luego ya viene el duodeno. Entonces, todas las diferentes estructuras que se pueden ver. Aquí es el duodeno. Primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno. ¿No es cierto? Puedo identificar cada uno de los lugares. Inclusive, en algunos casos, las papilas. ¿No? Que es donde desemboca el colórico y el conducto pancreático. Tránsito intestinal. Se puede ver, entonces, todo lo que es el intestino delgado. Desde el duodeno hasta el hílido. Acá puedo ver. Y se puede ver, miren, claramente las válvulas conviventes. Miren. Parece el patrón de lo que se llama en pila de monedas. Súper característico. Eso es específico de intestino delgado. Luego puedo utilizar la técnica de doble contraste. Que es meter el medio de contraste radiopaco. Que es el yodo. Y aire. Para que se pueda ver este tipo de imágenes. Útil para ver la superficie de la mucosa. Y miren. ¿Qué encuentro ahí? Un cuerpo extraño. Acá lo mismo. Miren. Técnica de doble contraste de colon. Este es un colon por enema. Útil para ver la morfología del colon. ¿No? Ahí está. Ángulo colicopático. Colón transverso. Colón descendente. Colón segmoide. Recto. ¿No es cierto? Pueden encontrar entonces todas esas estructuras. Bien. Acá está. Nuevamente lo mismo. Entonces es muy útil cuando realmente uno quiera identificar diferentes estructuras de lo que corresponde al intestino delgado. ¿No? Y el pueblo grueso. Lo mismo acá. Miren. Puedo ver las austras. ¿Cómo se forma? Acá. La ampolla rectal. Puedo ver. Es una rodigrafía lateral. Ahí atrás está el coxis. El sacro. ¿No? Y se puede ver entonces la dilatación de la ampolla rectal por la presencia de un fecaloma. Acá, por ejemplo, luego tengo estudios extras, ¿sí? Como, por ejemplo, este que es a nivel de la uretra, ¿sí? No los uretres, la uretra. Algo que se llama la uretrografía. Bueno, en las mujeres casi no se utiliza. Sí se utilizan los varones para poder identificar si hay algún tipo de obstrucción que esté causando infertilidad. Pero si no, entonces esto es suficiente. ¿Sí? Uretrografía, entonces. Muy bien, entonces, hoy día vamos a quedar acá. La próxima clase ya tiene un caso clínico. ¿Eso qué significa? Los primeros 30 minutos de la clase ya va a estar en la plataforma, sus casos clínicos. ¿Cómo va a ser el caso clínico? Yo voy a poner cualquier estudio, puede ser radiografía, puede ser ecografía, qué sé yo, de lo que hemos avanzado. No hemos visto todavía patologías, pero ya hemos visto que es normal. Ustedes tienen que identificar si es radiografía, si es radiografía simple, si es radiografía contrastada. Tienen también que identificar si es lateral, si es antero-posterior, postero-anterior. Tienen que identificar las estructuras que se ven, qué es lo que no se ve y todo eso. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, los primeros 30 minutos, sus casos clínicos. Los siguientes 30 minutos son los siguientes, el resto de la clase. Vamos a avanzar ya a lo que es hígado, vías, biliares, páncreas, para que en la próxima clase también estén haciendo su caso clínico. ¿Estamos? Ok, doctor. Muy bien, entonces, si no tienen dudas, preguntas, nos vemos directamente en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Gracias. Antes que me olvide, antes que me olvide un detalle. Los que estén presentes, antes que se cumpla el horario de clase, que es a las, bueno, prácticamente a las 3.30, entren al módulo, a la parte de, si no me equivoco, es comunicación. A ver, déjenme ver. En la parte donde dice seguimiento académico, entran a donde dice asistencia y marquen su asistencia, por favor. Ustedes mismos pueden hacer eso. Aquí, doctor. Ya, marquen entonces su asistencia y van a hacer eso cada clase. O sea, ahora la asistencia. Si ustedes no marcan su asistencia, se olvidan, pues tienen falta. Van a tomar eso. Va a estar habilitado todas las clases en el horario, ¿no? Desde las 11, creo que es 11.30, hasta que termine la clase. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Que les vaya bien. Entonces, aprovechen ahora que tenemos tiempo y marquen su asistencia, ¿sí? Ok, doctor. Muchas gracias. Que les vaya bien. Nos vemos en una semana. ¡Mira bien!